Ese dománio Yo no puedo ir a ti Mettamos el caso E ti sentí si Stanca de mí Quello que basta All'altra gente No mi dará Nemmeno l'ombra De la perduta Felicitá Ese dománio Ese dománio Ese dománio Ese dománio Peredes a te Abrei perduto Il mondo eterno Non solo te ¡Gracias! 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 ¡Gracias!